La ahora exdiputada Ernestina Godoy se separó hoy del Congreso de la Ciudad de México para sumarse al equipo de la jefa de gobierno electa, Claudia Seinbaum, como próxima procuradora general de justicia capitalina. Su solicitud de licencia fue el primer asunto a tratar en el orden del día, y esto dio a pie a una serie de elogios pronunciados por los coordinadores de los grupos parlamentarios. El líder de la bancada del PRD afirmó que el Congreso va a necesitar de Ernestina Godoy. Reconocen su voluntad de trabajo Mauricio Tavé, coordinador de los diputados panistas. Reconoció la voluntad de diálogo y consenso de Godoy desde la presidencia de la Junta de Coordinación Política, siempre existió disposición para llegar a acuerdos, y darle el respeto que se merece a este Congreso y a su oposición. Dijo, reconocerle su vocación demócrata, porque teniendo la mayoría para poder imponer las decisiones, a lo largo de estos 60 días siempre ha procurado que se logre el consenso, y llegar al máximo nivel de escucha con las fuerzas de la oposición. Mauricio Tavé, coordinador de los diputados panistas y coordinador de los legisladores priistas, Donatiu González, secundó y resaltó que se lograron consensos porque en gran parte lo que ayudó fue que nunca hubo un manotazo por parte de usted, siempre se buscó el consenso. Es, la baja sensible para los que estamos aquí, del color que sea, en este primer Congreso, si hay admiración por parte de algunos en lo individual, yo me sumo, se sabe dar a querer, agregó el líder de la bancada tricolor. Por su parte el recién nombrado coordinador de la bancada de Morena, Ricardo Ruiz, dijo, si algo te caracteriza independientemente de todo lo demás, es la pasión por tu trabajo, y la alegría de todos los días o la adversidad, siempre ver tu capacidad para ver lo positivo de las cosas, y tratar de encontrar caminos es con lo que yo me tendría. Te deseamos lo mejor, estaremos muy cerca de ti, apoyaremos todo tu trabajo. Es una despedida de escenarios, vamos a estar juntos en este proyecto, y vamos a luchar juntos por lograr lo que queremos, buen camino. Finalizó.Godoy agradeció las expresiones de admiración y respeto tras los elogios. La ahora exdiputada Ernestina Godoy agradeció las expresiones de admiración y respeto y correspondió a los coordinadores parlamentarios ratificando el reconocimiento a su labor, y a sus excompañeros de Morena les agradeció su confianza, solidaridad y compromiso. En este tiempo logramos construir acuerdos fundamentales para el funcionamiento, la gobernabilidad, la eficacia, la transparencia y la austeridad del poder legislativo. La esencia del parlamento es el diálogo y el entendimiento, ese fue el compromiso que asumimos desde el 17 de septiembre, y que hemos honrado desde esta mayoría que he tenido el honor de representar, declaró Godoy. Una vez que se le tomó protesta a Marta Soledad Ávila Ventura, diputada suplente de Godoy, esta abandonó el recinto entre abrazos de sus compañeros de bancada y de otros grupos parlamentarios. En el lobby del recinto los diputados de Morena le regalaron un arreglo de flores, se tomaron fotos para el recuerdo y posteriormente, al salir a las escalinatas, la sorprendieron con mariachis. La verdad es que se le tomó protesta a Marta Soledad Ávila Ventura, que la gente lo tomó protesta a Marta Soledad Ávila Ventura, que la gente lo tomó con el conocimiento y la gente lo tomó en la alcaldía. ¡Suscríbete!